Esto que están viendo es una operación de cerebro y su finalidad es que la paciente pueda perder kilos. Una nueva técnica llamada DBS, siglas en inglés de Deep Brain Stimulation, puede conseguir que los enfermos de obesidad mórbida adelgacen sin tener que hacer ninguna reducción de estómago. Intervención esta última que puede resultar muchas veces traumática. Con esta nueva técnica se estimulan ciertas partes del cerebro con unos electrodos. De esta manera se crean ciertas corrientes eléctricas de muy bajo voltaje que anulan la sensación de apetito sin alterar el resto de las funciones cerebrales. De momento todos los pacientes a los que se le ha realizado esta intervención han respondido muy positivamente por lo que la técnica DBS de estimulación cerebral empieza a cobrar mucho peso a la hora de atajar ciertos casos de obesidad mórbida.